Con bala yo voy a guerrar, en mi casa vivimos en guerra. Con bala yo voy a guerrar, en mi casa vivimos en guerra, yo de radio porque ninguno de los camiones para aquí, yo me compro un 400, yo me compro un 400. El vino, pa' hacerle los mandaos a la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!